Yo creo que estoy en un proceso, obviamente con el apoyo del profe y del grupo y creo que con eso me basta para seguir en mi camino. Y nada, es con el pasar de los partidos afianzarme un poco más, cada vez más para sacar lo mejor de mí. Sensaciones, felicidad, felicidad de poder aportar al grupo en esta nueva victoria. Creo que como te digo, aporte lo necesario y todo sea para alguien del grupo. El equipo. Mostré a mi familia, que por ellos es todo lo que hago el día a día en todos los partidos, simbolizado en una imagen, pero nada, se los dedico a ellos, al grupo también, por valorar mi esfuerzo y yo también valoro el suyo. Fuerza Cristal.